Para mi gente de Ñindera, de Sevilla América, los adoros de corazón, y el grupo vinda, purita, purita calidad. Adoro, en la calle en que nos vimos, en la noche, cuando nos conocimos. Adoro, las cosas que me dices, pues los rato felices, los adoro, vida mía. Adoro, la forma en que sonríes, de así el modo, en que a veces me riñes. Adoro, la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Si me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Si es que eres mi insistencia, eres mi gentil, eres mi lunar, eres mi sol, eres mi noche de amor.